Objetivos del año Vamos a ver cuáles son mis propósitos para este 2023 Yo no acostumbro a hacer esto en el canal porque me parece que es un poco egocéntrico Pero siento que si de esta forma también me comprometo de forma pública, no sé De alguna forma también estoy como más comprometido con alcanzar esos objetivos Es importante plantear como hacia dónde queremos ir o qué es lo que queremos hacer Y no sentir como que yo quería hacer tantas cosas en este año que no pude hacer La verdad yo tengo un calendario pegado en mi muro donde lo veo todos los días Un año visto desde el inicio parece que es mucho Pero visto en un papel es tan poco tiempo que no da para hacer tantas cosas así Por eso es importante plantear como esos objetivos que nosotros queremos alcanzar O que tú quieres alcanzar y concretizarlos Ver si realmente es factible con el tiempo que tienes Con el espacio que tienes, con los recursos que tienes, etc. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos para este 2023? El primero, y es muy simple, mi inglés es muy malo, mi inglés es pésimo Así que yo comencé una serie de videos aquí en el canal sobre un libro Que es este libro de aquí, que es el método assimil para aprender inglés Yo con este método aprendí portugués Entonces pensé, va a ser también más simple Porque yo ya conozco el método Ya sé cómo se trabaja, ya sé cómo se utiliza Pero no pensaba que la maestría me iba a consumir tanto tiempo Yo comencé a estudiar la maestría en ciencias de la documentación y de la información Y me tomó mucho tiempo de mi vida Y además con la escuela, la universidad y después el trabajo Después se complicó muchísimo el hecho de seguir estudiando este libro de aquí Yo estaba planteando hacer videos Hice hasta la lección 14 Después los puse en oculto porque pensé que ya no vale la pena continuar la serie Porque ya no me daba tiempo para hacer los videos Así que ya no voy a publicar videos Simplemente voy a estudiarlo Voy a ir posteando algunas cosas ahí en mi Instagram Que se los dejo por aquí abajo en la descripción Sobre este libro, si creo que vale la pena Si no vale la pena A mí me gusta mucho el método Es como un método bastante gradual de ir aprendiendo el idioma Pero lo que muchas veces pasa con cualquier cosa que te venden Es que necesitas encontrar el tiempo Para obtener de ese recurso lo que realmente te está ofreciendo Voy a poner aquí el otro audífono Ahí está Entonces mi objetivo para este año será Estudiar todos los días una mini lección Son lecciones muy pequeñas que te tardas como 15 minutos en hacer No es así un esfuerzo tan grande Yo creo que tiene resultados bastante positivos Y en mi trabajo, yo estoy trabajando ahora como mesero en un restaurante Y dentro de este restaurante Yo vivo aquí en Portugal Y hay muchas personas que no son portugueses Que son de otros países Y que no hablan portugués Que no hablan español Que hablan otros idiomas Nepalés Que hablan ucraniano Que hablan de varios idiomas de la India Por lo tanto su comunicación más directa y más fácil es en inglés Y para mí se me complica porque yo no me sé comunicar de forma directa con ellos Sin embargo, a partir de haber estudiado también un poco este método Me ha permitido también comunicarme de una mejor manera con mis compañeros de trabajo Tal vez no consigo tener conversaciones súper profundas Y platicar sobre filosofía Puedo tener conversaciones básicas y simples Pedir ayuda Preguntar si necesitan alguna cosa Hablar como temas sencillos Entonces me ha sido bastante útil en ese sentido Y este año quiero ya acabarlo Porque es como un lastre que tengo en mi vida Aprender inglés Entonces voy a comenzar con este libro Una lección todos los días Ese es mi primer objetivo del año Vamos con el siguiente objetivo Entrenar 3 a 4 veces por semana Una de las cosas que yo creo que para muchos, muchas personas Que estudian la universidad Es el tema de hacer ejercicio Hacer ejercicio es bien importante Es súper importante Tú no eres la misma persona Yo no me siento la misma persona Cuando voy al gimnasio Cuando entreno Y cuando estoy todo el tiempo en casa Escribiendo frente a la computadora Hay algo que cambia La forma en cómo ves el mundo Y incluso en cómo haces tus trabajos académicos Por eso yo creo que para estudiantes Que están estudiando en la universidad Que están haciendo su maestría La licenciatura La maestría, doctorado, etc. Es bien importante hacer ejercicio Por una cuestión de salud Por una cuestión de estabilidad mental No sé Estabilidad física también Porque pasar tanto tiempo sentado No hace bien para la salud De ninguna forma Por lo tanto Mi objetivo va a ser ese Propósito número 3 Organizar mejor los horarios de estudio Yo sé que estoy hablando Sobre plantear objetivos más claros Pero no supe cómo plantear muy bien este objetivo A ver, yo estoy haciendo en este momento Yo estoy dirigiendo como este proyecto Tengo la maestría Y estoy trabajando Son como mis En este momento Mis tres Mis tres actividades Que me consumen el mayor tiempo Tengo que encontrar Una forma de equilibrar ¿Por qué? Porque después dejo fuera Otras cosas que a mí también me gustan hacer Como he dejado mucho de lado el canal Dejé también de hacer ejercicio Dejé de hacer otras cosas que me gustaban Como pintar, dibujar Sin embargo, en mi trabajo Es bastante complicado Por la cuestión de los horarios Yo no tengo los mismos horarios Durante toda la semana Pero tengo que aprender a organizar Como todos esos espacios En los cuales yo tengo oportunidad También de comer mejor De ir al gimnasio De leer De dibujar De tomar fotografías Etcétera Que ese también es otro de mis objetivos De el año El cuarto Es tomar un curso de fotografía A partir de hacer videos Para este canal Y a partir también de Ver como qué cámara podía comprar Este también estoy utilizando Un objetivo nuevo Me comencé a entrar Dentro de aspectos fotográficos Y la verdad es que me gusta mucho Sobre todo porque Yo ya había estudiado antes Pintura Y dibujo Y descubrí que aspectos Como la composición Están muy relacionados Con la fotografía El dibujo Y la fotografía Son así un poco No digo hermanos Pero son primos Son como están muy Tienen muchas cosas en común El uso de los colores De los retratos La figura humana De la perspectiva De la composición Entonces tienen muchas cosas Que yo ya había estudiado En pintura y dibujo Y ahora que las estoy viendo En fotografía Y hay muchas cosas en fotografía Que me gustaría mucho mejorar Y que me gustaría mucho aprender Así que este año Me gustaría también Tomar un curso de fotografía Ya he estado preguntando Así como precios Lugares Entonces También iré publicando Ahí algunas cosas Que vaya aprendiendo En mi canal En mi cuenta de Instagram De este proyecto Y el punto 5 Que tiene que ver Con este tema de aquí Es comprar Una nueva cámara La cámara que yo tengo Es una Canon M No sé si es M10 O M100 Creo que es M10 Es una cámara Muy compacta Pequeñita Voy a estar pasando Por aquí Imágenes y fotografías De mi cámara Es muy muy útil Yo adoro mi cámara Sin embargo Con el uso Y con la experiencia Que tú vas obteniendo Por hacer estos videos Te vas dando cuenta Que tiene Algunas desventajas O algunas No desventajas Algunas limitantes Que podrían hacer A la cámara Mucho mejor Por ejemplo La entrada del audio Yo tengo que grabar El audio De forma separada Por lo tanto El audio Y el video Están desasociados Y era muy Era muy práctico Que el audio Estuviese dentro Del archivo De la imagen Por lo tanto Facilita también El flujo de trabajo También mi cámara Yo no la puedo conectar Como una No la puedo hacer Una webcam Para eso necesito Un adaptador especial Ese adaptador especial Se tiene que comprar Y también Pues todo es dinero La verdad es que Las herramientas Que tú vas adquiriendo Cuestan Con una cámara diferente Yo me podría ahorrar Como esta serie De inconvenientes También El visor óptico Sería mucho más fácil Como acercar El ojo Y tirar una fotografía Por lo tanto Son como Pequeñas cosas Que podrían mejorar En aspectos De los botones Bueno Este no es un canal De fotografía Pero Esas son Algunas de las limitantes Que yo he sentido En la cámara Me gustaría cambiar Para una M50 Y para este Para este objetivo Me gustaría hacer Lo siguiente Voy a hacer Durante todo el año Ahorrar Dos euros Todos los días Voy a colocar Dos euros Aquí En este frasco De ¿Qué es esto? Pero voy a colocar Aquí Todas las moneditas Que vaya juntando Ya hice los cálculos De cuánto cuesta La cámara Y lo dividí Entre 365 días Así que Todas las moneditas Van a ir cayendo Por aquí Todos los días Este video Ya lo estoy grabando En el día 6 Por lo tanto Voy a colocar aquí 6 por 6 6 por 2 Voy a colocar aquí 12 euros Ya de una vez Para que Vayan Vayan ahí Juntándose Las moneditas Y dentro de un año Pueda tener Para una nueva cámara El siguiente punto Tiene que ver Con El uso De redes sociales Yo creo que Tanto yo Como muchas otras personas Tienen ese problema Las redes sociales Nos utilizan Nuestros sesgos Cognitivos Para mantenernos Todo el día Conectados Para mantenernos Siempre 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 Viendo cosas En Las plataformas Que sean Utilizando Nuestros sesgos Utilizando Nuestros intereses Utilizando Nuestra Forma En que Pensamos Nuestros Gustos Políticos Nuestras Preferencias Artísticas Literarias Lo que sea Porque muchas veces Lo que pasa Yo ya identifiqué Exactamente Cuál es mi patrón De comportamiento Yo Estoy trabajando Mi computadora Estoy haciendo Mi trabajo Mi revisión De literatura De repente Veo las horas En mi celular Entonces Se dispara Algo en mi cerebro Que me dice Tienes que ir a ver Alguna cosa En YouTube Entonces voy De forma Semi inconsciente Porque yo sé Lo que estoy haciendo Y yo sé Hacia donde estoy Caminando Comienzo a ver Un video Un video corto Después Sigo dando Scroll Veo otro video Veo otro video Veo otro video Y de repente Ahí ya me pasaron 15 minutos 20 minutos Viendo videitos Cortos Y si tengo suerte Si no tengo suerte Me paso Para un video Más largo Me paso Otros 10 15 minutos Y así Se me pasaron 40 minutos Que no hice Absolutamente Nada Por lo tanto Tengo que disminuir Mucho 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 Mi consumo De redes sociales Ese va a ser Un gran objetivo Yo creo que Voy a también Conocer literatura Al respecto Sobre cómo funcionan Redes sociales Cuáles son los sesgos Que utilizan Para que yo también Sea consciente De mi comportamiento Y así Evitar Como seguir cayendo Cada vez más Y más Y más En En las garras De YouTube Yo creo que también Es importante Hacer como una Selección de canales O sea Los canales Que yo creo que Me aporten Contenido Que yo creo que Es importante Para mí Y canales Que Sinceramente No creo que Me aporte Nada Subjetivamente No siento Que aprenda Algo Simplemente Estoy perdiendo Mi tiempo Por lo tanto Eso también Es importante De hacer Y sería importante También que tú Lo hagas Por último ¿Qué va a pasar Con este canal? Yo creo que Este canal A mí me ha sorprendido Bastante A pesar de que Yo pensé Que no iba a generar Así Tantos suscriptores O que muchas personas Estarían interesados Ya tengo En la cuenta 8000 seguidores Para mí es Una cosa Increíble Nunca pensé Que 8000 personas Estuviesen Interesadas En aquello Que yo hablo Voy a dividir El canal Como en Dos grandes áreas Por un lado Tutoriales Tutoriales Que he hecho Desde que comencé El canal De cómo utilizar Sotero Cómo hacer Una cita Cómo utilizar El sistema De citación ISO Cómo hacer Un trabajo Para la universidad Etcétera Como cosas prácticas De que sean Útiles Para la vida Académica Universitaria Y por otro lado El tema De divulgación Me he introducido En la maestría En aspectos Divulgativos Dentro de Redes sociales Y multimedia Por lo tanto Me gustaría Enfocar también El canal En esta otra área Por un lado Tener tutoriales Prácticos De cómo hacer Una determinada cosa Y por el otro lado Un género más Divulgativo Por ejemplo Hay tantas cosas De las ciencias De la documentación Ciencias de la información Bibliotecología Biblioteconomía Que son muy desconocidos Para la sociedad En general Y me gustaría Aportar más En ese sentido Crear contenido De cómo Qué es la bibliotecología Cuando surgió La bibliotecología O cuáles son Los aspectos Que se estudian Dentro de las ciencias De la información Algunas personas Me preguntan Por los aspectos Económicos Si se gana bien Si hay trabajo Si Si es una carrera Que Que conviene A futuro No sé Cosas que Preguntamos Y que es obvio Que Que las personas Tienen en la cabeza Por lo tanto Me gustaría hacer Videos al respecto Videos más divulgativos Y quedarme también Con la parte De los tutoriales Y Un feliz año Un feliz año Para todos Espero que Los estudios universitarios Sigan Sigan yendo bien Estudien mucho Lean Y Nada Concéntrense No se distraigan Por las redes sociales Les mando un abrazo Muy grande Y nos vemos En un próximo video Adiós Vamos a comenzar Ya Con El dinero Vamos a ponerlo Aquí Ahí está Vamos a enfocar Un poquito Ahí está 10 euros Vamos a buscar Por aquí 12 Ahí está El primer paso Está dado Ahí está Lo más raro Es esta lechuga Que venden En forma de almíbar Es bien raro Chao Lo más raro Lo más raro Gracias.